Música Cuando hablo de autogestión no solo hablo de la letra, ni de melodía, ni producir nuestras propias maquetas Te hablo de gente implicada que hace nuestras camisetas, grandes mentes nos apoyan, desarrollan las ideas No trabajamos con discográficas ni multinacionales, junto a DJ Paredes de industria Son muchos años buscando sonidos, canales más profesionales, siempre al palcancer, grande y lucida Relación, composición y grabación de la letra, recordemos que no solo es importante la mezcla Todo tiene su sentido, cada efecto que afecta, mi parejo lo revisa antes de estar a la venta Volumen, olvida los problemas, olvida que mañana es lunes, todo suena mejor si cuando llueve Llegamos por la fiesta, no olvides fiesta, comparte tu energía y haz que rules y va Ganando la libreta para volver a crear, ganándole a la vida vamos juntos a cambiar No queremos leyes que nos hacen y no vengan a callar, no somos criminales, vamos a bailar Y es lo que pasa cuando la música suena, que todo lo que están oyendo nos envenena Y es lo que pasa cuando la música suena, que todo lo que están oyendo nos envenena Y es lo que pasa cuando la música suena, que todo lo que están oyendo nos envenena Y es lo que pasa cuando la música suena, que todo lo que están oyendo nos envenena Y es lo que pasa, 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 quieren que me rinda pero saben que no pueden, no pienso conformarme y sé que eso a muchos les duele, eso es lo que pasa cuando eligen lo que quieren, soy una guerrera la que envidia lo que estamos. El estudio con esfuerzo y con paciencia, los años van pasando y cada vez más experiencia, no creo los milagros cuando ya existe la ciencia, abrazos y sonrisa, esa es la recompensa y no vamos a maquinar ninguna letra, con Luis y Kiki y Mare le sacamos la belleza, la mente tiene fiesta, con música real, y muchos que nos dicen que no vamos a llegar a nuestras metas. No solo hablo de la letra, 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 no solo hablo de la letra. Cuando la música suena, que todo lo que esta oyendo nos envenena Y es lo que pasa cuando la música suena, que todo lo que esta oyendo nos envenena Y es lo que pasa no se envenena Díganme el paso y fue bastante Y es lo que más no se vengan a No se vengan a la guanita No se vengan a la guanita No se vengan a la guanita No se vengan a la No se vengan a la guanita No se vengan a la guanita No se vengan a la guanita